El secretario de seguridad pública de Quintana Roo, Rodolfo del Ángel Campos, anunció que los 300 elementos que estaban asignados como escoltas a exfuncionarios, así como el propio exgobernador Borja Angulo y a sus familias, perdieron ya este beneficio y no cuentan con ninguna escolta desde el momento de su detención. Agregó que se ha reducido en más del 90% el número de policías comisionados, pasando de 300 al inicio de la administración a menos de 25 actualmente, de los cuales dos de ellos están asignados al exgobernador Félix González Canto de los 16 que contaba. Además del exgobernador, el también exsecretario de seguridad pública Juan Pedro Mercader mantiene sus escoltas por los dos años que estuvo al frente de la Secretaría, es decir que aún le faltan 8 meses para perder este beneficio. Del Ángel Campos reiteró que hasta el momento tendrán escoltas solo los funcionarios que por ley les corresponda este beneficio, además de que los integrantes del comité de asignación lo aprueben. Gracias por ver el video.